...se han escuchado en ese coloquio. Efectivamente me preocupa no la histeria del discurso de Subside, muy propio de su personalidad, sino la histeria de buena parte de los empresarios que aplaudían y además festejaban esos dichos. ¿Y por qué me preocupa? Porque esos ejecutivos empresarios se supone que son actores importantes de la vida económica de la Argentina. No me imagino cómo pueden tomar decisiones serias quienes tienen que decidir sobre inversiones, sobre estabilidad de empleo, generación de empleo, teniendo ese nivel de tilinguería.